familia 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 bendiciones bendiciones para todos feliz domingo bueno ya falta poco para las siete de la noche son como las cinco y cinco y pico cinco y cinco y 23 más o menos cinco y veinticinco así es la dama y el vigilante humildemente así es a las siete de la noche el quinto capítulo de la dama y el vigilante que hemos hecho esta serie de comedia con cariño con amor para ustedes esperando que se diviertan y bueno mucha salud muchas bendiciones y cosas bellas para toda la familia a las siete de la noche imperdible la dama y el vigilante así es a las siete pendientes los queremos mucho que dios los bendiga hoy mañana y siempre